Anoche alrededor de las 21 y 50 me llaman unos vecinos que ven un auto sospechoso en la puerta de mi negocio con el número patente y las letras. Entonces yo le respondo a mis vecinos que es una amiga, que es el auto de mi amiga con el marido, que seguramente que han venido y han encontrado que estaba cerrado el negocio. Y él me dice, pero no, entraron dos personas y están adentro con la luz oscura. ¿Estás vos ahí? No, le digo, no creo. Llamo a mi hijo que vive acá cerca, le digo, ¿estás vos hijo en el negocio? No, mamá. Le digo, fíjate, está patente, se fija por rentas. Dice, mamá, es el auto de Luciano y te están robando, entonces ahí voy para allá. Se vino mi hijo, se vino mi otro hijo, me vine yo después porque yo ando sin movilidad, me vine en Remis, ya estaban todos los vecinos y mi hijo en el transcurso del camino llama a mi hermana que vive acá a la vuelta. Cuando viene acá a la vuelta, claro, al ver el movimiento, se ve de la policía, de todo, se escapan, uno escapa, dice que entra, que es el marido de mi amiga, están las fotos en la cámara, todo, le hace seña que corre el otro. Entonces el otro corre, o mi hermano lo ve que corre, y a él se lo enfrenta, de frente, y bueno, mi hijo le da todos los datos a la policía y lo agarran. Lo agarraron, está detenido, esta tarde se hizo la denuncia, anduve como hasta las 2 de la mañana, bueno, y hoy en la tarde tengo que ir para ver qué puedo recuperar. Me vaciaron, me llevaron todo el dinero, muchísima mercadería, dejaron un montón acá porque cuando empezaron a ver que venía la policía y todo eso, dejaron un montón de cosas, pero bueno, me dijo la policía que hoy a las 6 de la tarde tengo que ir para ver qué es lo que hay en el auto para recuperar. El local comercial está ubicado en la calle Pedro Sani 690. Ángela, la propietaria del lugar, señaló que entre el dinero efectivo, más la mercadería que ya habían preparado para llevarse, seguramente supera los 350.000 pesos, porque tan solo dinero efectivo, tenemos que contabilizar unos 130.000 pesos, pero entre la mercadería que habían llevado e incluso la que ya estaba preparada, largamente está por encima de los 200.000 pesos. Cabe señalar que no sabe con precisión cuándo tal vez pueden haber realizado la copia de la llave que permitió ingresar a este almacén, pero presume que tal vez esto puede haber ocurrido hace un mes atrás cuando ella le pidió a su amiga que se quedara por un momento en el negocio, ya que ella tenía que realizar algunas diligencias. Fue allí cuando tal vez pueden haber aprovechado el momento para realizar una copia y entonces ingresar a este local comercial como lo hicieron anoche, ya que según lo que señaló la propietaria del lugar, la policía secuestró a la hora de tener una llave, la misma que permitió abrir la cerradura de esta puerta. Mis amigas venían a tomar mate conmigo en la tarde y él sabía venir a traerla. Calculo que yo no me he dado cuenta, le he dado el juego de llave, porque él siempre, vengo a dejarla, tomé unos mates y después vengo a buscarla. Y en ese momento seguramente, porque esta mañana ya vino la policía de nuevo y lo que le secuestraron a él, la llave coincide del local, está, es eso. Abrieron los policías y es esa la llave, entonces ellos han hecho un juego de llaves. Yo no me he dado cuenta. ¿Era su amiga? Era, mi amiga. No confío en más nadie. Me vació, me destrozo. Va la situación que estamos viviendo ahora. Y le pido a la policía, por favor, que haya más, o sea, yo sé que ellos más de lo que hacen lo pueden hacer, pero que pasen más seguido, que nos reguarden un poco, porque estamos muy, muy, con todas estas bolas de robo, y más todo ahora lo que me pasó a mí, también es alguien que entregó. Pero imagínate con todo lo que está pasando, yo estoy cerrando 7 y medio, 8 de la noche, nada más me voy re temprano, porque tengo miedo. Señora, ¿y solo vino la pareja de su amiga, o su ex amiga ahora, o con otra persona? Él vino, entran dos personas, están las cámaras, uno con gorra, que no se ve quién es, él sí se ve bien clarito, y ella vino esta mañana llorando, diciendo que no sabía nada. Pero, ¿quién le va a dar la llave? ¿Quién le va a dar el jugo de llave de atrás? Que yo tengo todos los manos de la llave colgados atrás, y la única que sabía era ella. ¿Dónde usted dejaba el dinero, también lo sabía ella? Sí, lugares puntuales, se ve que me ha estado observando, yo no me he dado cuenta. Sí, todo revuelto, atrás, en el local, el depósito, todo, todo revuelto, y buscando el dinero, hasta que lo encontraron. ¿Quién le va a dar la llave?